Donde se enfrentaron Iberia y Ñublense. Y va a partir con todo. ¿Cómo le va, profe Abraham? Buenas tardes. Va a partir con todo porque en el minuto 10, Lucero, Diego Ruiz, se la baja Edgar Melo. No la pueden despejar. Le queda chanchita a Melo. Y ahí está Juan Gutiérrez. Para anotar el primero de un lindo día en Los Ángeles. Mire cómo brillaba el sol. Buen público. Buen público. Siempre acompañando al conjunto de Los Ángeles. Penal de Juana Barca. Minuto 13. A Lucas Triviño. Va a llegar Sebastián Páez. Y cambia por gol. Lo manda para el otro lado a Miguel Jiménez. Exportero de la Universidad de Chile. Nos vamos hasta el minuto 39. Pelotazo largo. Diego Ruiz que hacía la pantalla. Juan Manuel Lucero. Y cae en el forcejeo con Piero Campos. José Cabero cobra penal para Iberia. Y Diego Ruiz. Anota. Dejando sin opción al portero Sebastián Contreras. Y aumenta la cuenta para Iberia. Nos vamos al segundo tiempo. Seguí empujando el conjunto lugar. Juan Gutiérrez para Edgar Melo. Golazo de Edgar Melo saludando a la galería. Perfecto el derechazo. 3 a 1 arriba Iberia en el minuto 58. Otro lindo gol. Eduardo Vilche. Nada que hacer Miguel Jiménez. Al ángulo esa pelota. No le va a alcanzar eso sí a Ñublense. Así queda nomás. Lo gana Iberia. 3 a 2 de local. ¡Gracias!